Diablo, ya caen al diablo Dio, 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 ya caen al diablo El diablo no es buena gente A la cartera del diablo El diablo acaba la gente A la cartera del diablo Lo robarás y lo matarás A la cartera del diablo Eso es la verdad Para la cartera del diablo ¡Vaya! A la cartera del diablo Dio, ya caen al diablo Dio, ya caen al diablo Dio, ya caen al diablo Lo robarás y lo robarás Lo robarás y lo matarás A la cartera del diablo Eso es la verdad Para la cartera del diablo ¡Vaya! Dio, ya caen al diablo 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 ¡Para la cartera del tiempo! 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 ¡Vaya! 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 ¡Vaya!